Te voy a mostrar cómo viralizar un video de TikTok en menos de 5 segundos, así que acompáñame. Gente, el truco viral que yo hago para todos mis videos de TikTok, como pueden notar acá, esta es una de mis cuentas de TikTok, ya que tengo 3. Como pueden ver acá, este tiene 2 millones de reproducciones, este otro tiene 2 millones más de reproducciones y al más videos de millones. Este otro video de millón, vamos a contarlo, 1, 2, 3 de otro millón, 4 de otro millón, vamos a seguir, hay otro más, 5 de otro millón. ¿Y qué yo hice para hacer todos estos videos virales? Estos videos en cuestiones de un día para otro, entre 3 y 4 días, llegan hasta el millón de reproducciones. Y yo les voy a mostrar a ustedes el truco que yo hago para que ustedes lo hagan también en su cuenta de TikTok y puedan monetizar lo más rápido posible. Y bueno, empecemos. ¿Cómo hago los videos virales? Como puedes ver, este tiene un millón de reproducciones. Como puedes ver, esta es una descripción breve, una descripción larga. Yo les recomiendo a ustedes que hagan descripciones así, le pongan descripciones largas, porque esto lo ayuda más para que TikTok viralice su video aún más rápido. Una, necesita viralizar los videos si está monetizando para ganar más dinero. También necesitas viralizar tus videos si necesitas monetizar. Ya que TikTok, para ustedes monetizar, le pide tener un máximo de 10 mil seguidores y un máximo de más de 100 mil visualizaciones con tan solo un video. Si usted llegó así en mi visualización con un solo video, ya ahí usted cumplió los requisitos. Entonces, ¿qué hice? Miren, un ejemplo. Van a venir a buscar de TikTok y van a buscar, van a buscar, vamos a buscar el título del video que ustedes quieren subir. Vamos a buscar, yo voy a buscar remedio casero para la gripe. Le damos en buscar, como pueden notar, aquí le va a salir un sinnúmero de videos buenísimo para la gripe. Pero quizás te pregunta, ¿pero para qué es esto? Miren, miren, miren lo que vamos a hacer. Ustedes van a elegir el video que esté más viral. El video que esté más viral, no se preocupen que no lo vamos a descargar ni nada de eso por el tema de Copyright. Vamos a darle un ejemplo a este video. Un vaso de agua lleno. Como puedes ver, este video tiene 58 mil likes, tiene más de 200 comentarios y más de 21 mil guardados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los hashtags que esta persona colocó en sus videos. Estos hashtags están virales. ¿Qué va a hacer? Le vas a tirar una captura y yo voy a copiar esos hashtags. Esto es lo que yo hago para viralizar mis videos, todos mis videos de TikTok. Señores, esto es primicia para ustedes, totalmente gratis. No acostumbro a decir mis trucos, pero ustedes son un público que siempre están pendientes de mis videos y tengo que dársela. Entonces, vamos a copiar todos los hashtags que esta persona colocó. Ya lo tengo copiado. Luego le voy a dar a eliminar esta captura porque ya lo que yo quería ya está. Recuerden que el video que yo voy a subir es de gripe. Es un remedio para la tos. Si usted va a buscar, dependiendo de lo que sea su video. Si su video es cómo hacer un mangú, usted va a buscar en TikTok cómo hacer un mangú. Va a coger los hashtags de esa persona, pero tiene que ser el video más viral que ustedes encuentren. Ese video ustedes lo van a coger y van a coger los hashtags para colocarlo en su video. Déjenme saber si me están entendiendo aquí en los comentarios. Entonces, voy a hacer este. Le voy a dar en siguiente. Y aquí voy a colocar el título de ese video que acabo de copiar. Mire, mi gente, esto usted lo puede hacer hasta en la computadora. Así de fácil y sencillo. Aquí está el video. Y aquí usted va a decidir si lo quiere poner en público o en privado. Yo lo voy a poner en privado, ya que es un video tutorial solamente para ustedes. Luego le van a dar en publicar. Y listo. Aquí está el video en privado. Mírenlo ahí. Y ustedes pueden publicarlo a la hora que ustedes deseen. También me están preguntando, ¿a qué hora suelo subir? Déjame saber tus preguntas aquí en los comentarios para responderte. También me están preguntando, ¿a qué hora subo mayormente los videos? Mayormente los videos yo los subo a las 6 de la tarde. Pero cuando es domingo los subo a las 4. Cuando es domingo y sábado los subo de 3 o 4. Espero que te haya servido este truco para viralizar un video de TikTok en cuestiones de horas. Nos vemos y hasta un próximo video.